El conductor de un carro compacto perdió la vida al estar recibiendo atención médica, tras ser arrollado por la veste de acero en el municipio de Villagrán. A decir de la Subprocuraduría de Justicia en la región C, este hombre fue identificado como Emanuel Méndez Vallejo, de 31 años de edad, con domicilio en Villagrán. Los hechos se registraron este martes por la mañana cuando personal del Seguro Social dio parte al Ministerio Público sobre el ingreso y fallecimiento de un hombre que presentaba traumatismo cráneo encefálico, mismo que había sido trasladado del municipio de Villagrán, tras haber sufrido un accidente con el tren. Al trasladarse a agentes de investigación criminal al nosocomio y entrevistarse con la esposa de lo exiso, este refirió que su pareja salió a las 6 de la mañana de su casa, con rumbo al trabajo, ya que él laboró en una empresa que se ubica en el corredor industrial, y fue hasta las 6.20 cuando una vecina le avisó que su esposo había sufrido un accidente con el tren, y al acudir al lugar vio el vehículo en el que viajaba todo desecho. Desafortunadamente, una vez más, queda claro que la imprudencia de quererle ganar el paso al tren termina en tragedia, ya que es un enfrentamiento desigual el de un vehículo al de la Bestia de Acero. Informo para Vianoticias, Rosa Duarte.